te voy a enseñar cómo tienes que hacer para ver una de nuestras instrucciones cuando compras un artículo que te indica una una dirección web para ver las instrucciones te lo explico hay gente que tiene dificultad con esto y te voy a sacar de dudas por ejemplo si compramos una baraja invisible te das cuenta que aquí pone instrucciones http dos puntos la varita punto com invisible 147 bien y después hay una contraseña que aquí hemos tachado para que no esté pública pero te lo voy a enseñar para que lo veas hay gente que quiere poner esto buscándolo en google esa dirección le hemos dicho a google que no la rastre que quiere decir que no te la va a indexar no te la va a mostrar si yo pongo aquí en google pero a través la barita puntocom barra invisible 147 y le doy a buscar me dice que no hay está mal puesto pero da igual el resultado es el mismo no te sale nada te sale cosas pero el enlace que estamos buscando no te sale cómo vamos a hacerlo primero tenemos que escribir esto esto lo tendríamos que escribir lo tendríamos que escribir exactamente como pone aquí igual que pone aquí habría que escribirlo en en esta barra de arriba aquí 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 te lo voy a enseñar para que lo veas hay hay para que vayas directo te lo voy a demostrar vamos a borrar la barita puntocom barra invisible 147 le voy a dar intro y a ver qué pasa bueno si te das cuenta lo escrito aquí que es donde se tiene que escribir y donde te llega a una página que te pone la barita que te dice que está protegida y dice que este contenido está protegido por contraseña y para verlo tienes que introducir tu contraseña a continuación vale si introduce la contraseña entrarías vamos a entrar para que lo veas pero quiero que veas otra cosa antes de ir hacia atrás imagínate que poner esto no aquí sino aquí arriba te funciona pero también es fácil hacer esto escribir la barita en google ir a la barita puntocom que es aquí vale lo ves y entonces a a partir de aquí poner lo que viene a continuación sería invisible bien invisible 147 ha visto que son dos maneras de venir o lo escribes todo directamente aquí o entras a la barita puntocom y ya tienes el inicio puesto sólo para poner lo que viene a continuación bien entonces cada instrucciones son de una manera pero si pongo aquí la contraseña y le doy a entrar pues automáticamente lo que va a hacer es llevarme a una página vamos a ver si entra vale bien y te dice que puedes descargar la baraja invisible la puedes descargar es porque este es una unas instrucciones descargables si hago así es y aquí está la baraja invisible y ya la puedo leer o imprimir o lo que sea son las instrucciones tenemos instrucciones en vídeo también que hay que donde aquí en vez de sacarte aquí las instrucciones para descargarte verías un vídeo en la pantalla vale porque las instrucciones cada una son de una manera si te das cuenta aquí también te ponen no sólo la dirección y la contraseña sino que te pone un código vidi este código con un teléfono tú lo apuntas con una app que una app que pueda leer códigos vidi y te lleva a la dirección de forma directa y ahora hemos descubierto que con los iphone si tú le quieres hacer una foto a esto como ve que hay un código vidi te hablo de hacer una foto no de una de una app de una app ni nada sino haciéndole una foto o sea sin hacérsela tú vas a hacer una foto normal y corriente y cuando el iphone detecta que la foto contiene esto te pregunta si lo quieres abrir en el navegador y entonces vas directo sería sólo poner la contraseña y ya irías esta es la manera de hacerlo para que puedas ver nuestras instrucciones acuérdate que si lo tienes en el ordenador lo más fácil es ponerlo aquí arriba y vas directo bien espero que te haya servido este tutorial nos vemos en el próximo